Unity es un popular motor de videojuegos, eso significa que Unity es una plataforma para desarrollar todo tipo de juegos y se hizo extremadamente popular alrededor de todo el mundo. Estoy bastante seguro que en algún momento has jugado un videojuego y ha aparecido en su intro Made with Unity y eso es debido a que durante un tiempo Unity era el motor gráfico más utilizado. Fue en Unity donde se crearon muchísimos videojuegos ultra famosos, como lo puede llegar a ser Crossy Road, Pokémon GO, el famosísimo Rust, el Fall Guys, también el Genshin Impact, hasta el mismísimo Cuphead. Como puedes darte cuenta, Unity fue siempre un motor gráfico de confianza para muchísimos estudios, pues tenía muchísimas ventajas a diferencia de sus competidores. Por ejemplo, Unity es bastante fácil de aprender. También tus juegos Unity son multiplataforma, eso quiere decir que el juego que tú desarrolles en Unity podría ser compatible con computadoras, consolas y hasta móviles. Sin embargo, esta confianza y buena reputación que tenía Unity se está desmoronando a pedazos después de unas fuertísimas polémicas que surgieron hace pocos días y que te comentaré más adelante en este video. Toda esta loquísima polémica me motivó a hacer este video. ¿Acaso alguna vez no te has preguntado qué pasaría si el videojuego de Minecraft se hubiera desarrollado en Unity? Verás, Notch, el creador de Minecraft, decidió utilizar el lenguaje de programación Java debido a varios motivos. En primer lugar, en aquellos tiempos cuando Notch estaba recién comenzando a programar, Minecraft se dio cuenta que el Java era compatible con Windows, Linux y Mac. Eso quiere decir que podía hacer que Minecraft fuera compatible con estos tres sistemas operativos. También, otra ventaja de haber utilizado Java es que era fácil de aprender. Se dice que Java es uno de los lenguajes de programación más fáciles de todo el mundo y eso le permitió a Notch programar más fácilmente sin la necesidad de un equipo grande de trabajo. Recordemos que Notch inició Minecraft completamente solo. Finalmente, haber programado Minecraft en Java le permitió hacerlo muchísimo más rápido. Pues Java, a diferencia de otros lenguajes como C++, es muchísimo más rápido, mientras que C++ es demasiado lento de programar. Pero ahora sabiendo que Notch prefirió el lenguaje de programación Java en vez de cualquier otro programa, surge la duda más importante. ¿Podría existir una línea temporal donde Notch hubiera preferido utilizar Unity en vez de Java? Bueno, tenemos que considerar que Unity existe hace muchísimo tiempo. Empezó en el año 2005, mientras que el desarrollo de Minecraft comenzó en el año 2009. Eso quiere decir que cuando Minecraft recién estaba naciendo, Unity ya tenía más de un millón de programadores registrados. Así que lo único que necesitamos para que este universo exista son varios de los desarrolladores de Unity convenciendo a Notch de que programe el juego de Minecraft en Unity. Con la debida insistencia lo podrían lograr, pues podrían persuadir a Notch diciéndole que Unity es un motor gráfico fácil de usar. Para conocer esta línea temporal iremos a nuestra máquina del tiempo interdimensional. Hemos llegado a un universo donde el juego de Minecraft fue desarrollado en el motor gráfico de Unity en vez del lenguaje de programación Java. Y lo primero que pasaría es que Notch en el año 2009 hubiera aprendido a utilizar Unity para desarrollar Cave Game y posteriormente se convertiría en la versión oficial de Minecraft. Ahora veamos algunas de las diferencias que presentaría Minecraft si hubiera sido creado en este motor gráfico. La primera diferencia que notaríamos es que las texturas de todo el juego serían totalmente diferentes, pues Notch seguramente se hubiera inspirado de algunas otras librerías de Unity para las texturas como la madera, la tierra y el césped. En segundo lugar, las animaciones serían muchísimo más avanzadas y realistas en un Minecraft con Unity. Pues sí, Unity tiene sistemas mucho más avanzados para crear animaciones más fácilmente. Mientras que en Java crear una animación decente es mucho más difícil y necesitarías de librerías adicionales. Es por eso que las animaciones en un Minecraft con Unity se verían algo así. En vez de tener una animación extremadamente básica y sencilla, habría mayor movimiento en manos, en pico, en bloques, en texturas, en partículas y en prácticamente todo. Pero no solo la experiencia de romper bloques sería diferente. También el combate sería distinto. Seguramente habría mayor índice de efectos cada vez que golpeamos a un mob hostil o a un mob pacífico. Obviamente no tendríamos pistolas, pero creo que el ejemplo se entiende a la perfección. Ok, pero ¿qué hay de la construcción? Bueno, aquí probablemente no notarías demasiada la diferencia. Pero sobre todo, lo más notable serían los diferentes movimientos de cámara. Las animaciones al momento de colocar y romper los bloques. O también el modelo 3D de algunos bloques. Verás, desde siempre los juegos Java se han caracterizado por tener un aspecto algo extremadamente parecido al Minecraft que conocemos hoy en día. Mientras que los juegos Unity, desde sus inicios, han tenido aspectos más realistas, con mayor cantidad de curvas y detalles. Así que no cabe duda que Minecraft en Unity hubiera tenido más curvas. Obviamente algo no tan exagerado. Pero sí como los zombies que vimos hace un momento. ¿Puedes darte cuenta cómo estos zombies tiesos tienen unas curvas ligeras? ¡Wow! Es muy loco saber que Minecraft en Unity se vería muy diferente. Sobre todo, sus texturas, gráficas y modelos 3D. Además de sus animaciones. Sin embargo, su aspecto no sería el cambio más importante de todos. ¿Acaso recuerdas cómo al inicio de este video, te dije cómo Unity era multiplataforma compatible para computadoras, consolas y teléfonos móviles? Bueno, eso significaría que Minecraft, desde sus inicios, hubiera sido compatible con consolas, teléfonos y computadoras. Y eso sí que es una verdadera locura. Pues en este universo no existiría ni Java Edition ni Bedrock Edition, sino que existiría Minecraft Unity Edition. Una única versión de Minecraft compatible con todas las plataformas. Esto hubiera sido extremadamente positivo para Minecraft. Pues ese ha sido el mayor sueño que Microsoft ha tenido desde que compraron Minecraft por miles de millones. Tener una versión definitiva de Minecraft, donde absolutamente todos los jugadores podrían conectarse simultáneamente sin problemas de compatibilidad. Que podríamos jugar en los mismos servidores y en los mismos minijuegos sin importar tu dispositivo. Sino que también ayudaría muchísimo al equipo de Mojang a crear actualizaciones impresionantes sin problemas. Ya no se atrasarían en tener que programar una actualización dos veces. Una para Java y otra para Bedrock. Eso significaría que tendríamos la End Update muchísimo antes, ¿verdad Mojang? Definitivamente este ha sido uno de los mejores universos que hemos visitado en todo el canal. Nada podría salir mal, ¿cierto? Un día normal en el equipo de Mojang. Excelente, hemos terminado. Seguramente a la gente le va a encantar el nuevo bloque de bambú en vez de la End Update. Oye, ¿quién eres tú? Somos del equipo de Unity. Tenemos unas nuevas normativas en cuanto a nuestra obtención de ingresos. Por cada vez que alguien descargue el juego de Minecraft que fue desarrollado en nuestro motor gráfico, les cobraremos 0.01 dólares. Pero espera un momento Unity. Nuestro juego es el más descargado de todo el mundo. Según la lista de Wikipedia, tenemos más de 238 millones de descargas. ¿Me estás diciendo que, considerando tus nuevas políticas, tendríamos que pagarte 2380 millones de dólares si consideramos todas nuestras descargas totales? Sí, dame dinero. Pero, Unity, ahora Microsoft estaría endeudado el doble. Sí, no me importa. Mi empresa está en decadencia y necesito conseguir más dinero. Sí, por increíble que suena, esto es prácticamente real. ¿Recuerdas al inicio del video que te dije que Unity había entrado en una terrible polémica? Pues de la nada, hace tan solo unos días, sacaron una nueva normativa para todos aquellos videojuegos que se hayan desarrollado en su plataforma. Cobrarles cada vez que alguien descargue su juego. Según las tarifas que mostraron, todos aquellos juegos que hayan generado más de 200 mil dólares desde su estreno o en los últimos 12 meses, tendrían que pagar 0.20 dólares por cada descarga. O 0.01 dólares si tienes el paquete de empresa. Eso literalmente arruinará económicamente a decenas y cientos de estudios de videojuegos. Pues debes saber que todas estas empresas de videojuegos tendrían que pagar por cada descarga. Eso significa que si un jugador descarga y desinstala un juego, eso también lo van a cobrar. En promedio, cualquier jugador descargamos e instalamos el juego unas dos veces, tres. Y eso es una locura, porque cada vez que lo vuelvas a instalar, la empresa de videojuegos tendría que pagarle a Unity. Y no solo eso, hay que considerar todos aquellos jugadores trolls que seguramente descargarían e instalarían el juego solo para arruinar aquellas empresas de videojuegos. No solo eso, Unity también llegó a decir que los juegos también tendrían que pagar cuando pirateen su juego y lo descarguen también. ¿Te imaginas la loquísima cantidad de dinero que Mojang y Microsoft tendrían que pagarle a Unity por esto? Bueno, obviamente toda la comunidad en internet se quejó acerca de esto y protestaron en contra de Unity. Unity se dio cuenta que estaban manchando su imagen, así que decidieron actualizar estos términos y condiciones. Al final dijeron que ya no contaría la piratería y que solo contaría cuando lo descargas la primera vez. Pero aún intentando bajar el dinero que los desarrolladores tendrían que pagar, esto sigue siendo un tremendo robo. Aunque hayan bajado las tarifas, esto seguirá arruinando a muchísimos videojuegos. Sobre todo a aquellos juegos indies pequeños que recién están comenzando. Por ejemplo, un programador calculó estas tarifas y dijo que estaría más deudado con Unity que todo el dinero que haya generado su juego durante todos sus años. Ahora, tal vez Minecraft teniendo el respaldo de la empresa multimillonada Microsoft, tal vez no sería el fin de Minecraft. Pero aún así sabemos que a Microsoft le encanta el dinero. Y para evitar pagar miles de millones de dólares a Unity, seguramente Microsoft y Mojang cambiarían todo su juego de Minecraft para migrarse de motor gráfico. Siendo obligados a pasarse al lenguaje de programación C++, provocando que tuvieran que crear Minecraft Bedrock Edition. Pero mientras Mojang programa de nuevo todo Minecraft en el lenguaje C++, pasaría muchísimo tiempo afectando todas las actualizaciones de Minecraft. Hasta que no se migren de motor gráfico, Mojang no podría sacar nuevas versiones. Y esto causaría el mayor caos entre toda la comunidad de toda la historia de Minecraft. Aunque Unity se retracte de esta decisión, el daño ya está hecho. Pues han manchado su reputación para siempre. Pero como Unity pasó de uno de los motores gráficos más amados del mundo, a ser el más odiado. Verás, las acciones de Unity han estado en decadencia en los últimos años. Pues si bien fue un gran motor gráfico en su momento, ha salido más competencia. Como Godot, que es prácticamente gratis y tiene un montón de librerías que puedes utilizar. Si un videojuego programado en Godot llega a ser muy exitoso, será todavía más barato que las licencias antiguas de Unity. Así que debido a que Unity ya se venía en una tremenda decadencia debido a sus competidores, Unity intentó exprimir hasta el último centavo antes de morir. Aunque esto nos sorprende sabiendo que el CEO de Unity, llamado John, ya sabes, una empresa de videojuegos súper criticada por meter microtransacciones en todos sus juegos. Este hombre, hambriento de dinero, está tan loco, en una ocasión se le ocurrió cobrar dinero real por cada vez que recargabas un arma en algún juego. Y esto lo dijo tal cual. Era una especie de broma diciendo que cualquier persona adicta a los videojuegos pagaría lo que sea por ellos. Pero aunque haya sido broma, puedes darte cuenta la mente tan horrible que tiene este hombre. No cabe duda que los días de Unity están contados. Y seguramente muchísimos estudios de videojuegos dejarán de utilizar este programa. Lástima que uno de los universos más geniales terminó siendo en uno de los peores. Si el video te gustó, recuerda suscribirte y dejar tu me gusta para llegar a los 6 millones de suscriptores. Haz clic en pantalla para ver videos sugeridos y nos vemos mañana con un video nuevo.